Bueno Roberto, el 1 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial del Hábitat, una fecha promovida por las Naciones Unidas para buscar visibilizar la importancia del territorio donde vivimos y los desafíos y problemáticas que enfrentamos como población. Es así, Rolando, le decimos a la audiencia que al ser América Latina la región más desigual y con más población viviendo en ciudades en el mundo, esta fecha obviamente adquiere una importancia muy particular, por eso decidimos compartir con ustedes hoy al igual que el año pasado nuestras historias junto con la organización Techo, narradas desde los asentamientos informales. Recordemos que 104 millones de latinoamericanos viven en las consideradas villas miserias o barrios marginales en situación de pobreza. Para ellos, le presentamos a la comunidad Peñón de Limpio que a pesar de todas las dificultades, persiste en su organización y participación comunitaria para concretar diferentes proyectos que permitan mejorar su calidad de vida y transformar así el hábitat y la sociedad de la que todos somos parte. Aquí el material. Vía mundial del hábitat, qué mejor ocasión para destacar el trabajo en conjunto que vienen realizando desde el año 2013 los pobladores del asentamiento El Peñón, quienes mediante la ayuda de la organización Techo lograron construir su tan anhelado salón comunitario. La verdad que empezamos bajo los árboles, encima de troncos y ahí surgió todo que cada vez cuando llovía las hojas no nos protegían y ahí empezó toda la necesidad de tener un lugar y en ese entonces ya estuvimos trabajando con techo y surgió también ahí el... que ellos tenían fondo para el desarrollo también en la comunidad en conjunto empezamos a trabajar con un fondo que es con techo. Este espacio obtenido con mucho sacrificio permite a estas personas la realización de varias actividades que van desde capacitación para los adultos hasta apoyo escolar para los más pequeños. Techo en esta comunidad viene trabajando hace varios años en la cual realmente es un espacio de trabajo conjuntamente con los vecinos. Ellos llegan a un objetivo en este transcurso de tiempo con la que estamos trabajando en un centro comunitario que es la casa de todos los que viven en este asentamiento. Según el último informe de relevamiento de asentamientos presentado por techo, en Gran Asunción existen 405 asentamientos informales donde viven más de 39 mil familias. Nueve de cada diez de ellos fueron formados en los últimos 20 años. Con este documento la organización acerca los diferentes sectores e información sobre las características socioterritoriales de los pobladores como herramienta de gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!